A través de la silla rota mencionan esta situación que verdaderamente es preocupante en Michoacán, sobre todo para quienes nos siguen de ese estado o son originarios de allá. Esto les debe de interesar porque se está destapando todo lo que han querido como que minimizar o normalizar lo que ocurre en ese estado del país que vive momentos de, no voy a decir momentos, vive todos los días situación de violencia o situación de riesgo y va para el camino de Tamaulipas, Guerrero, Jalisco y hasta Veracruz. Menciona que es una violencia histórica, 10 municipios de Michoacán con más homicidios. Comenta que el fin de semana pasado fueron localizados los cuerpos semidesnudos y con huellas de tortura de un hombre y una mujer que fueron asesinados a tiros en Uruapan. La violencia en Michoacán no para y el resultado de la disputa del crimen organizado en la entidad, los homicidios dolosos han llegado a la cúspide histórica. Las víctimas, aún no identificadas, se encontraban dentro de una camioneta abandonada a la altura de la comunidad indígena de Angahuan. Voy a ponerlo así, por si aparecen imágenes fuertes. Bueno, parece una camioneta donde encontraron a estas personas. Apenas este fin de semana fueron localizados estos cuerpos con huellas de tortura en el municipio de Uruapan, habíamos mencionado que de un hombre y una mujer. Las víctimas fueron encontradas en una brecha ubicada a las vías del tren en la comunidad indígena de Calzolzin. Los cuerpos se encontraban uno sobre otro y las víctimas todavía no han sido identificadas por sus familiares, pero ya se sabe que fueron estudiantes de la Universidad Interamericana del Desarrollo entre el municipio de Uruapan y Calzolzin. Qué lamentable, y lo comentamos apenas el día de ayer. Uruapan es un municipio sin paz. Atentados a policías, asesinatos a empresarios, ataques en bares y funerarias, homicidios a plena luz del día, enfrentamientos entre carteles, personas desmembradas y multihomicidios han hecho de Uruapan un municipio sin paz. Después de la capital del estado, Uruapan es el segundo municipio más violento de esa entidad en materia de homicidios dolosos, de acuerdo con cifras del Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Aquí la lista de los municipios con más asesinato en orden de mayor a menor, basados en estos datos, y que contemplan un periodo del 1 de enero al 30 de septiembre de este año. Nada más déjenme quitar una imagen. Sí, porque no se pueden pasar ni siquiera imágenes de los que están realizando, el levantamiento de casquillos y todo eso. Ya son bien delicados en YouTube. En fin. En Morelia se han registrado 190 homicidios dolosos. En ese total, 123 de los crímenes fueron consumados por disparo de arma de fuego, 33 con arma blanca, 18 con otro elemento y 16 no especificado. En Uruapan van 124 homicidios dolosos, de los cuales 102 fueron disparo de arma de fuego, 5 con arma blanca, 13 con otro elemento y 4 no especificado. En Zamora hubo 89 y van ascenso. 82 por disparo de arma de fuego, 1 con arma blanca, 4 con otro elemento y 2 no especificado. De hecho, ya van como 90 o 91. Ojo con esa situación. En Zaguayo, 55 crímenes, de los cuales 36 fue por arma de fuego, 2 de arma blanca y 17 no especificado. En Apatzingán fueron 51, de los cuales 44 por arma de fuego, 3 con arma blanca, 2 con otro elemento y 2 no especificado. En Jacona, se han suscitado 51, empatado con Apatzingán y va en ascenso. Ojo con esa situación, también en Jacona va en ascenso, aunque no ha llegado a números peores que los de Uruapan y Morelia, 45 de los cuales fueron por disparo de arma de fuego, 2 con arma blanca, 2 con otro elemento y otros 2 no especificado. En el puerto de Lázaro, Carnas, que por cierto ya no es zona económica especial, ya Michoacán dejó de ser lo que podría ser una buena noticia, pero tiene que ver con el crímen organizado desafortunadamente. Algo pretenden hacer, como les digo, creo que el negocio de lo que pretenden estos grupos no es que se meta zona económica especial, sino que se mete en otra situación que ellos yo creo que ya tienen contemplado para Michoacán. Porque si se vuelve zona económica especial, pues no tendrían totalmente la, entre comillas, libertad de poder traficar con lo que sea. A ver, hay que entender una cosa. Lo de la zona económica especial también es una desventaja y el quitarlo, pues también es otra por seguir dependiendo de cosas que no deberían de seguir dependiendo, pero también creado por el crímen organizado en la situación de Michoacán. En otras situaciones, pues obviamente por la lucha de la dignidad de los pueblos, que pues obviamente se subsisten de sí mismo y también para ayudar a otros. En las zonas económicas, pues no traen nada bueno. Pero bueno, nada más dejando ese punto. En Lázaro Cárdenas, oficialmente son 34, de los cuales 32 fueron de arma de fuego y 2 con arma blanca. En Buenavista, Tomatlán, han sido 26, 23 de los cuales fueron por disparo de arma de fuego, 1 con arma blanca y otros 2 no especificado. En Tarímbaro, fueron 23, 16 por arma de fuego, 1 con arma blanca, 3 con otro elemento y 3 no especificado. En Siracuaretiro, o en Siracuaretiro, o Siracuaretiro, se tienen registro 20 crímenes, de los cuales 12 por arma de fuego, 9 con arma blanca y 1 con otro elemento. En Michoacán, como ustedes saben, se disputa el territorio, el cartel de los Viagras, este grupo también narcoparamilitar, así como Jalisco y el otro que es Jalisco Nueva Generación. Ya hay otro Jalisco que parece ser que es la nueva plaza. Ojo, la nueva plaza ya se anda metiendo en Michoacán. Que lideran los hermanos Sierra Santana, Erick Valencia Salazar, el 85 ya parece ser que entre los Valencia, al parecer ya existe una separación. Ojo con esa situación. Apodado el 85 y Nemesio Oseguera, alias el Mencho. Ojo, Erick Valencia que no se tenía registro en Michoacán, ya se ha separado de los Quinis, ya se separó de cartel y al parecer ya está formando el otro grupo. Es el que quiere la plaza, es el que quiere ser el nuevo, bueno, de hecho salió una nota, no recuerdo quién fue el que dijo que su sucesor del Mencho podría ser uno de los Valencia y uno de ellos es Erick. Por eso ya le urge a este también lacra delincuente paramilitar de Erick Valencia Salazar, el 85, apoderarse del cartel Jalisco, pero creo que ya formó su propio grupo narcoparamilitar. Aguas, porque se vienen las cosas muy pesadas, sobre todo en colindancia con Jalisco, al pendiente de ese asunto. Déjenme quitar esto. Ok, ya no había más imágenes. Miren, esto es verdaderamente lamentable lo que tenemos que estar comentando, pero a ver, ustedes saben que el desgobierno de Michoacán prácticamente no existe. Ya Silvano, miren, le vale un comino, pero eso sí, sí hay que denunciarlo, sí lo tendrían que exigir, sí tendrían que decirle, pues si no quieres estar, pues ya vete, porque nada más estás simulando, no estás trabajando, pero ni siquiera la gente sale a decir las cosas. Eso de verdad me preocupa porque prácticamente como si estuvieran, no sé, en un estado así como catatónico, ¿no? Perdón que lo diga de esta manera, pero imagínense lo que pasa en Tamaulipas, en Guerrero, en Veracruz, o sea, es tan peor que en Michoacán y todavía, fíjense, todavía tienen chance de por lo menos gritar ya basta. Y les apuesto que no les hacen nada porque estos grupos apenas se están armando. Ahora, imagínense cuando estén armados más de lo que ahora están, pues obviamente ya no van a poder salir ni a la esquina, ni van a poder asomar la cabeza de su hogar para ver quién está afuera y quién no, o para salir al sol. Si eso quieren, pues bueno, es cuestión de ustedes, ¿no? Porque, miren, yo he visto gente aquí, suscriptores, y lo voy a tener que volver a seguir mencionando, mencionando, mencionando. No sé si en realidad sea gente que realmente quiera a su estado, porque por ahí he detectado, hasta en la forma de escribir, parecen como si fueran de Jalisco, bueno, de cartel Jalisco, perdón, con todo respeto a la gente, yo creo que los voy a llamar las cuatro letras, porque no quiero decir que son del estado de Jalisco, de las pinches cuatro letras o de los viagras, o hasta de los Valencia, o hasta de los estos cabrones de los templarios que ya se unieron con los Valencia, y luego el abuelo con los viagras, un chingo de desbarajuste. Pero es gente que no sé, que hay veces que hasta digo, caray, ¿por qué se meten a comentar cosas y luego empiezan a decir un montonal? Pero ya está, siento que a veces simulan, miren, y no es mala onda, pero si en realidad seguimos permitiendo que estas personas se sigan metiendo en nuestras vidas y sigan aparentando que son pueblo, nos va a llevar la tiznada. Ya ven, Hipólito, con todo respeto, Hipólito no ha dicho nada, pero dice él que va a estar con Sicilia, ok, vamos a ver qué va a pasar con esa movilización, a ver si dice algo, porque ni siquiera ha dicho absolutamente nada desde hace más de dos o tres meses, si no exagero, como cinco meses, ¿no? Aunque él no puede solo, pero si en realidad vas a tener una estrategia para dar, no sé, alguna estrategia para detener esto, bueno, pues empieza a lo hacer. Y yo no estoy hablando de levantar las armas, compas, es que ustedes siguen pensando que el pasado ya, o sea, que no sirve de nada las marchas, o sea, ustedes viven del pasado, pero no viven del presente. No es lo mismo lo que pasó hace ocho años cuando la gente se levantó en armas que hoy en día. Ahora, nadie les está diciendo que lo hagan, solamente piensen qué estrategia van a implementar. ¿Ustedes? Para que esto no siga, porque el desgobierno, miren, no va a hacer nada. Ahora, también pueden denunciar a Silvano, pueden denunciar a sus autoridades. Yo sé que hay gente que hace bien en hablar a la policía, pasó esto, acaban de hacer, qué bueno, qué bueno que en Zamora, que en Jacona lo hagan, aunque de ahí no pasa, desafortunadamente. Entonces la gente tiene que exigir a sus autoridades que hagan su trabajo, porque están permitiendo que estos grupos sigan campantes, manejando motonetas, yendo por acá, así como si no pasara nada y no hay detenidos. O sea, está bien, ya hicieron la denuncia, ahora exijan a sus autoridades que lo hagan, y si no, pues organizense en redes y agarren a estos güeyes. Antes de que se armen más, pero si no, las cosas van a seguir igual. Y lamento a veces las palabras que luego llego a decir, pero ya es una desesperación, compas, porque ni siquiera soy de allá, pero me preocupa porque yo veo que está igual, igual, no hay movilización, se quejan de los normalistas, se quejan de los maestros, se quejan hasta de las comunidades indígenas, y no entienden el por qué lo están haciendo. Hasta dicen que los normalistas andan, ¿qué? Lucrando, ¿qué? Monopoliza. Una palabra, que hasta lo dijeron aquí los de la silla rota, con todo respeto. Pero yo creo que eso no tiene nada que ver, lo que pasa es que es una realidad que los está carcomiendo, y por lo menos están reaccionando ciertos sectores, pero no veo a los demás. Entonces, ¿qué? Nos quedamos así todos, sin hacer nada, ¿o qué? Bueno, nosotros estamos para informar, nosotros no estamos para andar dando estrategias. Yo nada más les estoy diciendo qué van a hacer ustedes, no les estoy diciendo lo que tienen que hacer, porque eso ya cada comunidad lo tiene que hacer, porque parece ser que nada más es exclusiva de los purépechas, de los maestros, de los normalistas, nada más son de ellos, pero ¿y los demás? Que no son indígenas, que no son maestros, los que no son normalistas, ¿qué van a hacer? ¿Van a hacerse como de la vista gorda y no hago nada? Esto es verdaderamente lamentable, tener que dar estas notas, que sí las voy a tener que seguir dando, pero ya llegas a un momento de que no se ve ninguna reacción de la gente. Ni siquiera le están diciendo algo a Silvano, nada más lo hacen en redes sociales, pero no pasa de ahí. ¿No queremos otro Tamaulipas? ¿No queremos otro Veracruz? No queremos otro Guerrero, con todo respeto a esos tres estados, pero tienen más complicada la situación, para aunque sea salir a comprarse un chicle al puestecito de la señora, a unos pasos, que ustedes que todavía pueden salir al centro y ya más tarde, pues ya no pueden, porque casi toque de queda. No queremos que eso pase, no queremos eso, no queremos que Michoacán se vuelva en una zona inhabitable, ya el turismo se va a ir a la fregada, en unos meses se va a ir a la fregada, se va a perder todo, porque hay gente que depende de eso, que tiene sus centros ecoturísticos y todos esos, que pues hay unos que sí lo manejan los indígenas, hay otros que lo manejan otras gentes, pues hasta ellos van a perder sus empleos y les vale, no a los indígenas, pero hay gente que, que no sé, la verdad, que no son purépechas y no están haciendo nada, nada más dejan, están a la expectativa, así, como si fueran, no, es que la verdad, es lamentable tener que, dar una opinión así, pero, yo no veo reacción, ay, sí, se lo voy a dejar a mi tal tal, o al tal tal, eso también está muy mal, está muy mal que también les deleguen el poder a otras personas, o les deleguen, no, no es poder, es delegar responsabilidades a otros, dejen de delegar responsabilidades. Gracias.